Sí, sí, tiene la palabra el diputado Martínez, sí, sí, sí. Yo en realidad estoy propenso a acercar rápidamente la propuesta de la diputada Camaño para que empecemos a trabajar por el texto. Hubo varias cosas de las que se dijeron anteriormente, las cuales son un poquito distintas, ¿no? Así que me gustaría en algún momento decirlas, pero yo preferiría, si no se le parece, Presidenta, que podamos empezar a trabajar sobre el texto propuesto y en función de eso avanzar. Quiero dejar claro que me gustaría opinar sobre varios de los aspectos que se mencionaron anteriormente. Perfecto, felicitas. Si a usted le parece poder ir leyendo el texto y que a medida que vamos avanzando los y las diputadas puedan ejercer su derecho al uso de la palabra y poder opinar respecto de los temas que estemos en tratamiento. Perfecto. Sí, diputado Martínez me está pidiendo la palabra, perdón. Sí, discúlpeme, solamente esto, Presidenta. Me parece que hay que hacer una lectura de corrido y después empezar a trabajarla porque me parece que es un texto que es suficientemente cuerpo como para que nos brinde una mirada integral y después empezamos a trabajar en particular. Esa es mi propuesta. Perfecto.